Comenzamos con el video que revela nuevos detalles del secuestro a mano armada en un restaurante en Puerto Vallarta, México, donde se encontraba celebrando un hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Desde Jalisco, Alciri Cárdenas tiene estas impactantes imágenes y toda la información. Vamos a ver. Los 38 segundos del video filtrado en redes sociales muestran el horror vivido en este restaurante de Puerto Vallarta. En él se ve el ingreso de al menos cuatro hombres armados mientras los comensales que disfrutaban al parecer de un festejo se tiran al piso. En otra escena una de las víctimas conversa vía telefónica sin darse cuenta que cuatro hombres con armas de grueso calibre pasan a su lado hasta que un quinto sujeto lo somete y entre dos se lo llevan. Luego se ve como a todos les apuntan a la cabeza y los arrodillan, imágenes que causan conmoción y cuya filtración es parte de una investigación criminal federal. Porque es parte de una carpeta de investigación y también para proteger testigos, en este caso, ver toda la indagatoria completa, todas las líneas de investigación, qué meseros estuvieron al momento. Las autoridades no informan si entre los secuestrados habría otro hijo del Chapo. Tampoco mencionan el nombre del cártel o cárteles que estarían detrás del secuestro, de cuyos agresores y víctimas no se sabe nada. El video no es la versión completa que posee la Fiscalía. El gobierno dice tener el Estado bajo control ante posibles represalias. No vamos a permitir que reyertas ni disputas se den en nuestro territorio. Las investigaciones ya son encabezadas por la Procuraduría General de la República. Aunque las autoridades ya tienen identificados a los agresores, todavía no saben quién es el hombre que 33 segundos antes de que el comando entrara al restaurante, salió por la parte de atrás y después llegara al aeropuerto. Esa parte no se proporcionó en el video. En Jalisco, México, Atziri Cárdenas Camarena, Primer Impacto.